Francisco, ¿qué tal? ¿Se me hace raro verte por aquí? Sí, sí, lo sé. Lo que pasa es que vine a despedirme. Entre sus filas hay un traidor. El magistrado tuvo un contratiempo. Pero no se preocupen, porque yo me voy a hacer cargo de esto. Agente Carvallo. Tenemos a su hijo, Mateo. Salga de inmediato de donde esté o délo por muerto. Ahora mismo. Salga de ahí y siga mis instrucciones. Ya estoy afuera. Salga a la calle, agente. No pierda tiempo. No, ya estoy afuera. Lo estamos observando. Trae una corbata azul y un pantalón negro. Se está tardando mucho. Creo que le vamos a meter una bala en la cabeza al niño ahora mismo. No, no. No, 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 no. Elba, Elba, ¿dónde está Mateo? No, 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 todo está bien, sí. Sí, ya sé que no le gusta la manzana. Bueno, Elba, por favor, cuídelo mucho. Más bien, gracias por cuidarlo. Cualquier cosa me llama. Gracias. Voy. Ah, hola, Clara, ¿cómo estás? Pasa. Casi nunca cierras la puerta. Sí, lo que pasa es que quería concentrarme y no dejan de molestarme. ¿Todo bien? Problemas maritales, de los cuales no quiero hablar ahora, lo mismo de siempre. Bueno. ¿Qué se te ofrece? Pues no sé ni cómo empezarte a contar todo esto, Fran. Dímelo. Borraron todos los archivos sobre la investigación de Ignacio y del caso de trata de mujeres. ¿Los archivos policíacos? Así es. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Sabes qué tendremos que hacer? Una nota sobre la corrupción policíaca, sus alcances, cuáles son sus consecuencias. Esto va mucho más allá, Francisco. Esto no tiene nada que ver con la policía o con Hans, que son meros títeres. Esto va mucho más arriba. Y... Hay otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Acaban de nombrar presidente de la Suprema Corte de Justicia al juez Osorio. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Un conocido de Hans a cargo del caso de trata de mujeres? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La orden de libertad inmediata para Denise. Se giró por el Ministerio Público y se atorgó por el juez Osorio. No puede ser. No puede ser. Y eso no es todo. José Puebla. El abogado se enteró que las nuevas pruebas del laboratorio dice que el semen que se encontró en el cuerpo de Karina no corresponde a su cliente. Quiere que lo liberemos inmediatamente o si no, nos demanda o manda derechos humanos. Bueno, pero la buena noticia es que ya hable con el abogado y es viable que Denise declare contra Hans. So pena de que si no lo hace, tenemos algo fuerte en contra de ella. Tramita la orden hoy mismo. Sí, teniendo. Pasa, por favor, Felipe. Quiero hablarte de algo que me preocupa muchísimo. Sí, lo sé, señora. La seguridad de Fanny. Me parece muy bien lo que hizo de guardar su identidad con la policía. Le prometo que cuando la trasladen yo voy a estar ahí. Muy bien. Pero no, no es de eso de lo que te quiero hablar. Por favor, siéntate. Gracias. Mira, acabo de enterarme por mi marido, además, que tiene la costumbre de querer controlar la vida de sus hijos, que él te pidió que te acercaras a Isabel. Señora, yo jamás le faltaré el respeto a su hija. ¿No le faltaste al respeto seduciéndola por órdenes de su papá? Mira, Felipe, Isabel ha pasado por los momentos más difíciles y dolorosos de su vida en los últimos meses. Y lo último que necesita es darse cuenta que el hombre que le gusta en realidad se le acercó porque está en la nómina de su papá. Y lo último que quiero es hacerle daño a Isabel. Su hija me gusta. Y es complicado porque si yo me hubiera puesto a pensar un minuto, un minuto nada más en que esto le podía hacer daño. Jamás le hubiera dicho que sea su esposo. Pues no lo pensaste y no lo hiciste. Así que te voy a pedir de favor que le digas la verdad, porque yo no voy a permitir que la sigas engañando. Pero si usted mismo acaba de decir que eso la dañaría, yo podría alejarme, inventar algo. Prefiero que le duela a que la sigas engañando. Así te lo digo. Pero, señora, es que ahora su hija, su hija me gusta. Y me gusta de la forma más honesta. De verdad, créame. Bueno, pues entonces se lo vas a decir tal cual. Le vas a decir por qué te acercaste y que tus sentimientos han cambiado. Y entonces ella decidirá qué es lo mejor para ella. ¿Te parece? Me parece bien, señora. Me quedó bastante rica la sopa, mi minestrona. Es la primera vez que la hago. Pues sí, está rica, pero la verdad yo no tengo mucha hambre. No, basta. Basta ya. ¿Pueden dejar sus juguetitos y prestarme atención durante cinco minutos? Ay, ya vas a empezar. Si van a empezar a pelear, ya saben que ya me voy a mí. No, no te vas a ningún lado, no te vas a ningún lado, no me importa. No, me importa. Es muy importante que tú también estés aquí. No les voy a quitar mucho tiempo. Aquí estoy. ¿Sí se han dado cuenta que es bastante obvio que esta familia ya no funciona? Bueno, esa es la parte donde a mí me echas la culpa de todo, ¿no? Vaya, como que ya te tocaba, ¿no? Antes temblaba en China y ya era mi culpa. A ver, aquí no se trata de encontrar culpables. Yo también he cometido muchos errores. Te lo dije. Desde que aceptaste ese trabajo, cállate. Te lo dije. Este tal Diego lo único que quiere contigo es una sola cosa. Sí, sí, ya lo sabemos todos. ¿Tú? Tú eres un drogadicto, reprimido con la vida. ¿Y tú? Un cocainómano desde hace 20 años. Yo, yo soy una adultera. Por supuesto que eres una adultera. Sí, sí soy una adultera. ¿Y qué? Ya lo sabemos todos, ¿no? Y vamos a estar toda la vida, dale y dale y dale con la misma cantaleta. ¿Sabes qué sería lo mejor, Francisco? Sorpréndeme, a ver. Que tú y yo nos divorciemos. Sí, aunque me hagas esa cara. Nos llevaríamos mejor. Seríamos un mejor ejemplo para nuestro hijo. Si tú te vas de la casa. ¡Ey! ¡Chuchis! ¡Ay, Chuchis, mi amor! ¡Qué rico verte! Casi me muero cuando pensé que no te iba a ver más. ¿Cuántas veces te he dicho que no confíes en la policía? ¿Cuántas? Tienes toda la razón, Francisco. Ay, 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 pero despacito. Espacito, Chuchis, todavía estoy todo roto. Pero no te preocupes. Ya tienes enfermera personalizada, papi Hans. No, que papi Hans, ni que nada. Esposito mío. Esposita mía, ¿te gustó? Me encantó. Te compré el más grande que había en la tienda. Ay, me encanta. Chuchis, ¿cierto que puedo confiar en ti? ¿Cierto que vamos a tener como una vida nueva, diferente, pues como más tranquila? Sí, mi amor. ¿Sí? Tú y yo nos vamos a casar. Vamos a ser la familia Dietrich. ¿De mi Dietrich? Y nos vamos a casar bien. Así, tú de blanco y yo. Yo también de blanco. Y con un juez y pastelote y todo. ¿Me crees? Claro que te creo. Te creo. Y te amo. Y te adoro. Y me muero por ti. Ay, papacito, tú sabes que ese fue mi sueño siempre desde que te conocí. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Ajá. ¡Qué emoción! Me duele mucho, mi amor. Mira. Ay. Ay, señora Dietrich. Es que leí, mi amor. Ay. 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 Es que caí en la trampa como un imbécil. Tranquilo, Manuel. Se trataba de la vida de tu hijo. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿de quién te llamó? No lo sé. No me dijo nada. Todo fueron amenazas. Trata de visualizar todo lo que sucedió. Desde que estabas ahí hasta que saliste a la calle. ¿Qué pasó? ¿Qué viste alrededor? Víctor me abrió la puerta. Me mostró la cámara, el disco. Todo parecía estar bien. Todo estaba en orden. Me describió perfectamente. Es obvio que me estaban observando. El coche era de color azul. Arrancó de inmediato. A ver, Carvalho. Y el guardia. Revisaste el material que te dio. Tal vez estaba dañado desde antes. No. No, no, no lo revisé. Ah, no lo revisaste. Los únicos que sabíamos que Manuel iba a revisar esa cámara de seguridad somos los que estamos aquí. Ah, ¿sí? Entonces todos somos sospechosos en esta habitación. A ver, jefa Loreto. ¿Qué tal si me pides que te investigue para ver si eres culpable o inocente? Rojas también entró. Y también escuchó lo de la cámara de vigilancia. Herrero, investígame a discreción a Víctor, el guardia y a la gente Rojas. Estados bancarios, bitácora de servicio, todo. Por eso me encanta la democracia. Guadá. Ya escogimos a los posibles sospechosos. Hola. ¿Interrumpo? No, estaba viendo cosas de la investigación. Bueno, es que aproveché porque mi hermana salió, digo, urrutea, salió y luego se enoja de que interrumpo la investigación. Así que traje un poco de contrabando. Gracias. Qué bueno que vienes porque quiero platicar contigo. Eh, ¿te preocupa de mi hermana? Porque creo que está un poco celosa de lo nuestro. No. De eso precisamente es de lo que quiero hablar, de lo nuestro. ¿Qué pasa? Primero que nada, quiero decirte que eres una chica muy guapa y muy linda y creo que no me acerqué de la forma correcta. Pero, digo, ¿a qué te refieres? O sea, tú y yo apenas nos estamos conociendo. Creo que yo no quiero nada formal. No sé, pero cuando me acerqué a ti originalmente fue porque tu papá me lo pidió. Y de haber sabido que esto iba a salir así, no hubiera aceptado. Quería alejarte de Gabriel y pensaba que era un muy mal elemento. ¿O sea que todo este tiempo me has estado engañando a mi papá también? Perdóname. Espero que te estén pagando muy bien, ¿eh? Ingrid. ¿Te puedes ir a leer a la sala en lo que limpio tu recámara? ¿Es en serio? María, estoy cómoda, pero puedes limpiar, no me molesta. Ay, mientras no pongas la aspiradora, please. Ya veo. Está muy cómoda la reina. Estoy embarazada y debo de guardar reposo. Además, no creo que sea tu lugar venir a regañarme. Digo, si quieres puedes ir a hablar con Clara. Ah, ya veo. Pues mira, te voy a dejar tranquila. Y a partir de hoy tú te haces cargo de la limpieza de tu recámara. Voy a hablar con Clara y estoy segura que va a estar de acuerdo conmigo. Lo mismo hacíamos con sus hijas cuando estaban de escuinclas malcriadas. Así que me voy. Es menos trabajo para mí y te va a ser bien hacer un poquito de ejercicio. Gorda. Hola, Clara. Solo quería informarte que ya tengo la orden legal para que la joven que estaba dispuesta a declarar pueda presentarse libremente. Listo. En eso estamos entonces. Muy bien. ¿Quieres que te mande a una unidad para el traslado al tribunal? No, Loreto. Mira, discúlpame. No es contigo, pero de ninguna manera me voy a arriesgar a que la lleve una patrulla y le pase lo mismo que a Karina. La voy a llevar yo. Te entiendo. Pero puede ser muy peligroso y te recuerdo que nadie está entrenado para protegerla. Sí, lo entiendo, pero yo lo voy a hacer. No te preocupes. Tengan mucho cuidado, Clara. Sí, eso haré. Oye, y respecto al magistrado, ¿ya está confirmado que va a ser el juez Correa? Muy bien. Te veo hoy entonces. Gracias. ¡Marí! Sinceramente, yo creo que deberías ser tú quien se vaya. Ya que eres tú quien quiere terminar con este matrimonio. ¿Qué sugieres, eh, Francisco? Que sea yo la que me vaya a un hotel y tú te quedes en esta casa con nuestro hijo. Dime una cosa, Maite. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en hablarle a tu amante una vez que yo salga por esa puerta? ¿Cuándo? Esto no se trata de él. Se trata de nosotros y de lo jodido que está en nuestro matrimonio. Otra vez con tu bla, 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 pura palabrería. Para lo que quieres es decirme que te vas a venir a revolcar con tu amante en la casa que yo compré. Y entonces bla, 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 bla. ¡Esta casa no la compraste tú! Esta casa es de los dos. Porque mientras tú trabajabas, yo la mantenía y también cuidaba a tu hijo. Mientras tú trabajabas de día y de noche, así es lo que hacías, ¿no? Tienes razón, yo no trabajaba. El dinero caía del cielo. Mientras yo me iba con mis cuatas a meterme cocaína como lo hace tu hijo. Por favor, te voy a pedir un favor, Francisco. ¿Podrás ser un poco más civilizado? ¿O qué? ¿Quieres hacer de esto un divorcio barato como todos nuestros amigos? ¿Eso es lo que quieres? Escúchame muy bien, Maite. Pero muy bien. No voy a permitir que te lleves absolutamente nada. Voy a pelear por cada peso para que no te lo gastes con tu amante. ¿Se te olvida que mi amante, como dices tú, tiene una cadena de suites? Lo último que me interesa es pensar dónde me voy a quedar. ¿Y sabes qué? Te dejo que termines tu maleta solo. Porque en 20 años es la primera vez que haces una, huevón. Lo que me faltaba, ¿y tú qué? Que ya te vas así nomás. Pues sí. ¿O qué querías? ¿Hacer una fiesta con tus amiguitos de las narices frías o qué? No, digo, yo sé que tú y yo luego nos peleamos, pero... No quería que te fueras de la casa. Sí, lo sé. Tienes razón, eres muy lindo y sentimental. Lo siento. Nada más que recuerda que le rogaste a tu padre. Entonces, si quieres que las cosas sigan en paz, devuélveme la cocaína que te robaste. Perdón, Paz. Sabes que no puedo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. L洞, Paz. Lleva. ng Es inútil, ahí no hay nada. Ese es un informe que hice sobre la trata de mujeres. Conseguimos una orden para obligar a Denise a declarar todo lo que sepa sobre Hans Dietrich. Búsquenla. Y díganle que si no lo hace, esta vez no la salva ni Obama. Teniente Loreto, soy el oficial Horacio Casasuz, de la Dirección General de Investigaciones. Me enviaron a hablar con usted por el asunto de unos archivos perdidos en su dependencia. El caso Ignacio Urrutia y la trata de personas. Y la dirección se tomó la decisión de tomar el caso en nuestras manos. Perdón, ¿el caso en sus manos? Eso no les compete. Sí, sí nos compete, sobre todo cuando se trata de un caso que vulnera todas las áreas. Un caso que además de bochornoso, requiere solución profesional. ¿Está cuestionando que seamos lo suficientemente profesionales para resolverlo? Yo no vengo a cuestionar nada. Yo vengo a dar órdenes directas. En breve... Llegará un grupo de agentes disfrazados de fumigadores. Usted le indicará a su personal que evacúe en el edificio durante dos horas. Durante esas dos horas, mis agentes se encargarán de colocar micrófonos ocultos. ¿Micrófonos ocultos? ¿Pero qué está diciendo oficial Casasuz? ¿Quiere espiar a mi personal? Todo su personal estará bajo investigación, teniente. Usted será la única que lo sepa. Entre sus filas hay un traidor. O varios. O todos. Y nosotros no tenemos tiempo que perder. Con su permiso. Bueno, Fanny, pues ya llegó la hora. ¿Estás lista? Estoy aterrada. ¿Cómo me aseguran de que voy a estar segura, ah? Vas a estar segura porque Robles y yo te vamos a cuidar. No, mi amor. Tú te vas a quedar. Yo no quiero que vayas. Nosotros podemos cuidar bien de Fanny. Yo me puedo quedar con Flo. Gracias. Pero si yo encontré a Fanny. Pero es mejor que tú te quedes aquí por si pasa algo. Ok. No te voy a poder acompañar para darte fuerzas, pero eres una mujer muy valiente. Y gracias a ti, toda esta pesadilla de Hans y todo eso se va a acabar. Ven. Bueno, pues, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Bueno, mi amor, cuídate. No nos tardamos. Con cuidado. Gracias, Miguel. Vente, Fanny, tranquila. Todo va a estar bien. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. Buenas tardes, teniente. Bueno, soy Mario Escobedo. Sí, sé perfectamente quién es usted. Vengo a declarar una serie de delitos graves. Entre ellos, la difamación. De la cual fui objeto cuando fungía mi cargo como diputado federal. Todo consumado por un alto funcionario público. Y por si intenta detenerme, me amparo. Hans Dietrich, o mejor dicho, Jacinto Duarte. ¿Quieres construir matrimonio con Denise Loyola y hacerlo efectivo en este acto? Sí, claro. Acepto. Denise Loyola, ¿quieres contraer matrimonio con Jacinto Duarte y hacerlo efectivo en este acto? Ay, pues, claro que sí. Me muero de ganas. Ay, Chuchis. Bien, yo, Armando Osorio, magistrado y presidente de la Suprema Corte, en virtud de los poderes que me otorga la legislación de la República Mexicana, los declaro marido y mujer. Ahora firmen, por favor. Muy bien. Hans, puedes besar a la novia. Chuchis, Chuchino, respete, que esto es muy serio. Ay, ¿serio? Pero ahora que usted es la señora Duarte de Dietrich, esas maliguitas me pertenece. Van a ser para ti para el resto de la eternidad. Bueno, oso del champán. Uno no se casa todos los días, y menos frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Oiga, mi juez, ¿qué le parece si le pido a Denise que nos prepare unas líneas para acompañar el champán? Te lo agradezco mucho, Hans, pero tengo un compromiso y ya me voy. Te felicito y te deseo la mejor felicidad de la vida. Gracias, mi juez. Hasta luego. Vamos, es por acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por favor, acompáñenme de este lado. Sí, ven que a Fran. Por aquí. Gracias. Pero eso me emociona mucho porque después no me puede responder ahora. No, 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 para eso sí le respondo ahorita. Mando pedir otros ocho tanques. Salud. 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 Salud, mi hija. Salud, mi hija. Salud, mi hija. Venimos por Denis Loyola. Tenemos una orden. ¡Caray! No sabía que los hubiéramos invitado a la boda, pero ¿qué creen? Ya se acabó el champán. Denis, tienes que venir con nosotros. Esto es una orden que te obliga a declarar todo lo que sabes en contra de Hans Dietrich o Jacinto Duarte. Sí, es correcta. Muy correcta. Y muy bien formulada. Nada más que ahora la señora Denis está casada con Hans Dietrich. Y legalmente no pueden obligarla a declarar en contra de su esposo. O sea que esto se convierte en basura. Mira, bebé. Bebé, mira. Por aquí. El magistrado Correa ya no tarda en llegar. Por favor, tomen asiento. Yo estaría aquí afuera para cualquier cosa que se les ofrezca. Muchas gracias. Tranquila, Fanny. Todo va a estar bien. Santiago ya vino en camino, solo que hay un poco de tráfico. Lo más difícil era llegar hasta aquí. Pero bueno, ya lo hicimos, Fanny. Tranquila. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? El magistrado tuvo un contratiempo. Pero no se preocupen, porque yo me voy a hacer cargo de esto. Como les decía, una disculpa en nombre del magistrado Correa, porque tuve un compromiso ineludible. Y me pidió que le supieran esto. Y con gusto acepté, porque además de ser buenos colegas, somos excelentes amigos. Oye, está por más que les cuente que nuestros hijos son compañeros de colegio. Van al alemán. Y además de ser muy buenos estudiantes, son excelentes deportistas. Mi hijo es el más alto. Bueno, retomando el tema, tengo entendido que esta señorita quiere hacer una denuncia. La teniente Loreto me aseguró que nos iba a recibir el magistrado Correa. Esto es una irregularidad, señor. Señora Zabaleta, le recuerdo que yo también estoy llevando el caso de su hijo. Mire, ¿por qué lo mejor retomamos el problema, sí? A ver, hija, quiero que te sientas en plena confianza. Dime, ¿cuál es la denuncia que quieres presentar? No. No, yo no tengo nada que decir. Ni siquiera sé qué hago aquí, me equivoqué. Claro, por favor, vámonos, ¿sí? No, no. Fanny. Fanny. Fanny, Fanny, ven, Fanny. Bueno. ¿Le entrego su tarjeta? Muchas gracias. De nada. Quivo, Diego. ¿Cómo estás? Francisco, ¿qué tal? Se me hace raro verte por aquí. Sí, sí, lo sé. Lo que pasa es que vine a despedirme. ¡Pum! Fanny. Fanny, por favor, dinos, ¿qué pasó? ¿Por qué te pusiste tan nerviosa frente al juez? Pues porque usted lo dijo. Nos iba a atender otro juez, no. Osorio. Y saben que yo me quiero en mi casa y no hagan preguntas, ¿sí? A ver, Fanny, tranquilízate. Nosotros te vamos a llevar, pero tenemos que hablar de esto. Bueno, está bien, pero llévenme a la iglesia que no quiero que sepan dónde vivo. Está bien. Tranquila. Vamos, vamos. Me van a matar. Ya me encontraron y me van a matar así como lo hicieron con Karina. Ellos no se detienen. Soy una idiota. No debí confiar en nadie. A ver, a ver, a ver. Ándale. Muéstrame qué tienes, güerito. ¿Eh? Mucha España, mucha España, ¿verdad? Es España. Dale, dale, dale. ¿Qué? ¿Te gustó? Vamos, vamos. Me tiré a golpes. ¿Dónde aprendiste a pelear en la puerta de Alcalá? Mira, 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 mira. No sabes con quién te metes, idiota. Yo soy de barrio. Dale, dale. ¿Tú pensaste que te podías acostar con mi esposa? Ya me pidió el divorcio por tu culpa. No tengo la culpa. ¿Ves? Ni a Melón, papá. Ni a Melón. ¿Qué sabes? Tranquilo, señor. Tranquilo. Levántelo a él. Que necesita, mamá. Estoy bien, estoy bien. Bueno, ¿qué? ¿A qué le van a traer a mi princesa? Tranquilo, juez Osorio. Ya me lo ruge. Pues siempre me he preguntado dónde sacan las muchachas el sinvergüenza de... ¿Sabe cómo le apodaban en Sinaloa? ¿Cómo? El jardinero. Porque siempre cortaba las mejores flores. Pues yo quiero una de esas flores. La más bella, la más hermosa. Allá llegó mi princesa. Acércate, mi amor. Ven, te conoce. Yo te voy a hacer ver estrellas. Salud. Uy, muñeca. Ahí tiene la prueba de que el juez Osorio pagaba por servicios sexuales. Les dejo a su disposición este material. ¿Alguna duda hasta aquí? Muchas. ¿Cómo consiguió esas pruebas? Me hicieron llegar a mi casa y no podía quedarme con los brazos cruzados. Yo tengo una pregunta. Se la íbamos a hacer en su momento, pero usted fue declarado incompetente mentalmente. Así que no pudo respondernos. Antes de que termine de formular su pregunta, tengo un expediente médico realizado en los Estados Unidos donde explica cómo fue mi recuperación para que nadie dude que andaba yo fingiendo. La pregunta es esta. ¿Qué hacía usted en la casa en la que Clara Zabaleta fue secuestrada? A eso iba. Me hicieron una llamada telefónica y me dijeron que aparte del video del juez Osorio, había otros implicados. Empresarios, políticos, gente muy importante. Me dijeron que fuera a recoger más pruebas contra el juez Osorio. Una trampa de mis adversarios políticos. Resultó ser la casa donde tenían secuestrada a la periodista Zabaleta. ¿Tú qué piensas, Antonio? Yo ya vi la película. El agente 07 contra los políticos corruptos. Estoy inválido. Perdí mi trabajo, mi salud, todo. Esto no se puede fingir. Mi deber era sobrevivir y entregar esta prueba en sus manos. Ahora, con su permiso, me tengo que retirar. Un momento, diputado. Ex-diputado Escobedo. ¿Dónde lo podemos localizar si hace falta? No se preocupe. Vamos a estar en contacto. Cumplan con su deber y hagan justicia. Me lastima, Chuchis. Me estás lastimando. No, 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 me ven. Es muy fácil, es muy suavecito. A ver, dale. O sea, tú aquí... Sí, con cuidado. ¿Qué quieres, Osorio? Este, traigo algo urgente para ti. Estamos ocupados, Osorio. ¿Qué es eso? Pues me lo dio un niño en una bicicleta. Me dijo, dile a Hans que es urgente que lo vea. Pero agarró pedal y ya no pude decirle para ver qué era. Ok, vamos a verlo. A ver. Ay, ay. Ay, ay, Chuchis, a ver. Se lo pierde, arrope. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cuida, cuida. Pero, pero, ¿quién era, Osorio? ¿Qué te dijo? ¿No te dijo nada? No, solamente me dio esto y ya. Que lo vieras. Con cuidadito. No, no, ya estaba bien preparada. Pues sí, yo sé, pero bueno. Ahorita continuamos, ¿no? Sí. Bueno, sí, cuidadito. Una, dos, tres. Ay. Ay, mamá. Es que se me dio un... Ay, Chuchis, perdón, 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 perdón. A ver, ponlos. ¿A qué me vas a traer a mi princesa? Tranquilo, juez Osorio. Ya me lo ruge. Pues siempre me he preguntado dónde sacan las muchachas el sinvergüenza de Dietrich. ¿Sabe cómo le apodaban en Sinaloa, Hans? ¿Cómo? El jardinero. O sea, siempre cortaba... ¿Quién te trajo a ustedes? ¡Dime! ¿Quién? Yo quiero ver... ¡El aire! ¡Se estalló en el cuarto! ¡El aire, el cuarto! ¡No me quise! ¡Alme! ¡Lo quise, no! ¡Oh, soltáme! ¡Vale! Loreto me aseguró que me iba a recibir el magistrado Correa. No sé por qué a la mera hora llegó el José Osorio. Y por eso no querías hablar, porque ese hombre abusó de ti también, ¿no? No, no, claro que no. Simplemente me sacó de onda y ya, y no es para menos. Yo ya estoy muerta. Ellos no amenazan así nada más porque sí. Pero es que ¿quiénes son ellos, Fanny? Ayúdanos a encontrarlos, a taparlos. Ahora estás aquí en mi casa y estás segura, estás viva. Por favor. ¿Por favor? Sí. No, ya, estamos aquí en la casa. Bueno, ahora te cuento todos los detalles. Ok. Aquí te veo. Ya, es mi esposo que se fue a tribunales y ya no los encontró, pero ya viene para acá y aquí vamos a poder hablar con él. Él es muy buen abogado. No, no, yo no puedo estar aquí. Ellos me vieron con ustedes y seguramente no tardan en llegar. No me voy a quedar aquí. No, Fanny. Fanny. Vamos a ayudarte si nos dejas. Eh, Fanny. Fanny, confía en nosotros. No, Fanny, Fanny, ¿a dónde va? Fanny. No sé ustedes, pero para mí ese tal Mario Escobedo es un maldito mentiroso, es una porquería. Y estoy seguro que el tipo pertenece a la red de prostitución de Hans. Pero no mintió cuando dijo que trataron de matarlo. Estuvo en el hospital y quedó mal, lo sabemos. Bueno, tal vez se pelearon. Hubo una lucha de poderes. Y no dudó que él mismo haya puesto la cámara para obtener pruebas en contra del juez Osorio y de Hans. O sea, seamos honestos. Es obvio que el juez Osorio y el otro tipo estaban hablando de él. ¿Hablando de quién? ¿De él? Eso ya es mucha imaginación. ¿Vamos a seguir con especulaciones o vamos a aportar pruebas? A ver, teniente Loreto, tal vez me despida por lo que voy a decir, pero por favor le exijo que detengamos inmediatamente al juez Osorio y hagamos todo lo posible para detener a ese maldito. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué? Porque secuestró a Clara Zabaleta por trata de mujeres, por tráfico de drogas, por todo eso. No hace falta que lo exijas, Carvallo. Seré yo quien tome esa decisión. Yo soy tu jefa y a mí nadie me da órdenes. Me jode la respuesta, pero tengo que aceptar que es muy buena. ¿Y nada? No, no es posible que haya desaparecido así, tan rápido. Se la tragó la tierra. Oye, pero tú no debes de haber salido. Bueno, por lo menos corre rápido. Eso me asegura que se puede cuidar sola. Pues sí. No, no lo encontramos. Aquí tienes. No, no se moleste, señora. Regreso más tarde. No, 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 no. Siéntate. Siéntate. A ver, platícame, Dagoberto, ¿de dónde conoces a mi hijo? Por el amigo de un amigo. La verdad es que nos conocimos por la venta de los discos. Mira, me imagino que por tu look has de ser como músico, ¿no? Que toca rock. ¿Sabe qué? Creo que regreso más tarde. Ya la veo el celular y no me contesta. Mira, mi amor. ¿Cómo estás? Aquí Dagoberto te está esperando. Hola, Dagoberto. Hola. Aquí me está platicando tu amigo que trabajaban y vendían algo de los discos. Sí, sí, man. Luego platicamos. Me tengo que entregar unas... ¡Viscos! Unos discos. Es que le dije que iba a venir por unos discos. Con permiso, señora. Propio. Mi cielo, ¿cómo te fue en el examen? Bien, man. Luego hablamos. Tenemos muchas cosas enfrente. Archivos desaparecidos, auditoría encima, el juez Osorio al desnudo, ETC, ETC. Herrero. Decimos etcétera, etcétera, etcétera. Herrero, por favor, cierre la puerta. Supongo que ya estamos todos al tanto de la visita sorpresiva de Mario Escobedo. Mismo que regresó de la tumba como muerto viviendo. Esto es una bomba. Si hacemos un movimiento equivocado nos estallen las manos. Piernas por allá. Brazos por allá. Antonio. Cerebros desperdigados. Antonio. Blas, Blas. Por favor, esto es un asunto serio. ¿En serio dices? O sea, que yo fui el único que se dio cuenta que el infeliz de Mario Escobedo quiere que seamos sus peones. Yo fui el único que se dio cuenta, Loreto. A eso vino. Porque quiere que seamos sus peones para usarnos y hundir al juez Osorio. Estrella, ¿crees que debamos detener al juez? No solo atraparíamos al juez sino al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que sería un gran golpe si le echamos el guante. Hay que arriesgarnos. Hagámoslo, pues. Voy a pedir que le quiten el fuero y una orden de detención. ¿Quién mandó ese video? ¿Quién lo mandó? Nadie lo mandó. Mario Escobedo vino en persona a darnos una función privada. Llena tus cosas y yo arreglaré en los días. Luego vemos. Ay, perdón, Francisco. No sabía que estaba nada más venía por unos archivos. Catalina, por favor, no lo vuelvas a hacer. Si cierro la puerta es por algo, es porque no quiero que me molesten. ¿Con qué cara Francisco le viene a sermonear a Pablo cuando él hace exactamente lo mismo? ¿Se dan cuenta de lo incompetentes que son para garantizar la seguridad y la vida de una persona? Pues, Osorio, queda usted detenido por trata de mujeres, prostitución, delitos contra la salud y tráfico de influencias.